Espera, espera, espera. Yo soy un defensor de la técnica y del espectáculo y de James y de Modric y de Marcelo porque me encanta ver a esos jugadores. Me gusta el fútbol espectáculo. Y aunque lo tenga el Real Madrid, me gustan estos jugadores. Los que yo llamo que van a hacer otras cosas, que empeoran el espectáculo porque pagar 100 euros, permíteme, hay que ver por lo menos espectáculo. Aunque vayamos a ganar todos, pero esa frase, que ganen aunque sea de penalti en el último minuto. Le perdone. ¿Usted 89 minutos se va a tirar en un campo de fútbol pagando 100 euros con lo que le cuesta toda la semana y esto no es demagogia para este espectáculo? Perdona la mentalidad americana, pero es que yo pago por ver espectáculo y que gane mi equipo, por supuesto. Y como jugadores profesionales, todos queremos ganar. Vamos a ponerlo en medios diferentes. ¿De riesgo o no riesgo? ¿Atrás o delante? Vale, eso lo enjuiciaremos después, colectivamente. Pero individualmente, Asensio se lo ha comido. Se lo ha comido. Y en Venezuela, diles de mi parte, si no estoy aquí, que Cizú les ha puesto aquí y aquí y les ha dicho, salgan ustedes a ver quién es el que puede más. Y puede más el chico. Y Asensio puede más. De momento puede más. Espérate, y a mí la fabulosa técnica de James me parece de las cinco mejores turdas de todo el mundo. Con Marech, con Messi, por supuesto, que está fuera de concurso. Pero, coñé, Asensio, ¿lo estáis viendo lo que está haciendo? Es que, claro, no, es que como el chico viene de Mallorca... Está tirando la puerta, está tirando la puerta. Que te digo en serio, si a mí me dicen mañana 100 kilos, escucha lo que te estoy diciendo, 100 kilos, pero tiene que demostrar más. Sí, va, y una... Pero la caridad que tiene, si fuese James Asensio, te diría una cosa, el Madrid a comprar por 80, se lo comprarían por 120. Que es difícil jugar a Asensio. Le falta ese recorrido que seguramente tendrá, si no se lesione y no... Porque como alcance internacionalidad... Si Zidane, si Zidane, sigue apostando por él.